¿Qué hubiera pasado si John Cramer no hubiera tenido el cáncer o lo hubiera tenido pero se hubiera curado? Pues en primer lugar no se hubiera intentado suicidar, así que probablemente no hubiera empezado con sus cosas. Yo creo que los juegos quizás no hubieran iniciado, pero la perspectiva de John creo que hubiera sido de todas maneras difícil de mantener, o sea, con un perfil bastante bajo porque ya no hablamos también del cáncer, sino también de cómo perdió su hijo, porque la paternidad también juega un punto muy importante también en la decisión de John, o sea, es algo importante para su vida. La pérdida de Gideon afectó más a su relación con Jill que a su mentalidad, es decir, el tema del apreciar tu vida fue porque no pudo suicidarse. Si no hubiera intentado suicidarse probablemente no hubiera empezado con esa filosofía. Muy buen punto. Es un buen punto, es un buen punto. No se hubiera convertido tal vez en Jigsaw, pero igualmente, y debido a la edad que tiene el personaje y cómo iba a ir evolucionando, John Cramer lo planificaba todo y al final aquellas cosas que él no podía controlar, pues le cabreaban o le frustraban. Entonces yo creo que hubiera llegado a un punto en que tal vez no se hubiera convertido en Jigsaw, pero sí hubiera mostrado ese carácter de aquí se hace lo que yo diga porque yo tengo una visión única de cómo debe ser el mundo y como el mundo no se ajusta a mis reglas, pues empiezo a matar gente. No lo sé, ya me imagino que Gideon, en caso de no morir, pues hubiera ido al instituto y en el momento en que hubiera suspendido cinco asignaturas le hubiera echado la chapa de, es que no aprecias la vida, porque debes aprobar los exámenes. Y bueno, no sé, eso podría haber llevado a Jonah a ser un cansa-almas. No lo sé, no lo sé. Me acabo de imaginar a John, no sé, queriendo meterlo en el atado de cristal a su hijo por reprobar una asignatura nomás. Para la próxima aprenderás a estudiar y a probar. Carlos, ¿puedes responder mi última duda? Miedo me das, miedo me das. ¿Por qué se descartaron la idea original de la trampa de la atado de cristal en Show 4? Creo que fue por temas de tiempo. Al final en Show 4 hicieron tantas grabaciones que no podían meter todas las escenas en la película y creo que simplemente descartaron esa trampa porque no cabía en el metraje. ¿Ustedes acreditan que la trampa de alta luz de cristal descartada de Show 4 fue la única escena que me dio mucho miedo? Darren Lynn Boseman acerca de esa escena dijo que le gustaría presentar las escenas eliminadas de Show 4 en un metraje más largo, pero con una condición. Creo que dijo que si la película se vendía, no sé cuántas miles y miles de copias, pues dentro de 20 años sacaría una edición especial. De momento no se ha vuelto a pronunciar de aquello y estoy hablando de que esas declaraciones habrán pasado más de 10 años. O sea que de momento no hay intención de liberar el Director's Cut ampliado versión Extended de Show 4. Se le olvidó a ella. La víctima sería una de las primeras víctimas de John, ¿correcto? Sí, sí, sería una de las primeras víctimas. El de la ataud de la trampa de cristal. ¿Necesita la saga Saw tener algún tipo de escena cómica estilo al personaje de Cecil, pero sin llegar a ser Chris Rock o mejor todo seriedad? Es decir, humor en Saw, ¿qué tal lo veis? Yo veo que Saw tiene más potencial como película seria, sinceramente. Lo mismo porque Saw se ha caracterizado de ser algo serio y después en Spider eso se rompe, se rompe. La cosa es que no, la comedia está bien. Añadir toques de humor no está mal. De hecho, en la imagen podemos ver a Cecil, que es un poco el jonki gracioso. Luego en Saw 5 a Malik, el jonki gracioso. Luego en Jigsaw 2017 al no sé qué gracioso también, porque es una víctima que aporta humor y luego Chris Rock que trata de hacer humor pero no tiene ni idea. El caso es que el problema que tiene el humor en este tipo de películas es que la comedia te relaja, ¿vale? O sea, el reírte te entras en un estado de relajación, de que todo va bien. Entonces, claro, si tú metes un chiste en mitad de una trampa, toda la tensión acumulada se va. Entonces no tiene sentido. En Saw 1 también tuvo sus escenas, eran durante los diálogos de Adam y Gordon también hubieron algunas frases. Eso iba a decir justamente que Adam pone justamente cuota de humor, menciona justamente algo que le pasó en su cumpleaños, que su amigo lo picó con un clavo o algo así, y algo que le estaba pasando en el pie. O sea, ayuda a relajarte y quizás este es un momento también para también dar a conocer un poco más también del personaje, que no solamente es serio, sino que es alguien que también justamente puede manejar otro matiz aparte. En el latino, también Adam dice, me da igual si te cubres de mantequilla y lo haces con 20 prostitutas. Sí, sí, es verdad. O cuando mete la mano dentro de la taza el váter. Claro, cuando se usa como algo sutil, que puede enriquecer incluso al personaje, está bastante bien. O sea, puede aportar algo bueno, pero, por ejemplo, en Jigsaw 2017 con Ryan, es ridículo. Está medio desangrándose y alucina porque ha visto a Mitch triturado y se pone a gritar y a poner unas expresiones, pues, de humor, ¿no? Es como, venga ya, tío. Es que le quitas toda la tensión y el dramatismo a la escena con ese tipo de reacciones. Tiene que ser algo medido y controlado. O sea, por ejemplo, Malik en Show 5 tiene algún que otro chiste o un comportamiento como más de niño pequeño, pero no rompe la tensión del momento. Simplemente es parte del personaje y se siente más natural. Ahora también existe el otro tipo de humor, que es el humor involuntario. Y en este caso creo que en Spiral creo que es lo que genera Chris Rock. O sea, no es un humor que intenta ser gracioso, sino es que es humor cringe desagradable. Por ejemplo, los diálogos de Chris Rock son terribles. Por ejemplo, cuando le dicen ¡Buzz was my friend! Le grito. ¡Buzz was my friend! Y ahí yo me estaba cagando de Chris un rato. Sí, sí, claro, es humor involuntario, pero eso lo hace porque no sabe actuar en algo que no sea comedia. Entonces todo le sale muy dramatizado y muy absurdo. O sea, de ¡Buzz was my friend! Las caras que pone... Bueno, de hecho, el fotograma este que tengo aquí en pantalla es de ese momento. Dice ¡Fuck you! ¡Fuck you! Totalmente. Es como ¡Buzz mía! Y sí, el siguiente plano es ceño fruncido mirando serio a la cámara y digo, pero bueno, ¿cómo? Es que no puedo. No puedo entender a Chris Rock como actor de algo serio. O sea, no, es terrible. Yo nunca he visto la película de Chris Rock, entonces no sé si es un buen comediante, pero como actor. Yo he visto algunas cosas de Chris Rock y no me hace gracia. O sea, es el típico chiste fácil. Bueno, pero bueno, tampoco es... No es malo, simplemente pues está ahí. Es como una leyenda en Hollywood por hacer comedia. No lo entiendo tampoco, pero en papel de serio es terrible. Creo que Chris Rock anteriormente había tenido papeles, creo que en Fargo había tenido como actor serio. Y creo que en su momento había tenido buenas críticas, pero acá creo que acá perdió todo tipo de reputación como actor serio. O intento de actor serio. Por cierto, ¿me puede decir quién está en el aeropuerto? Yo creo que está pasando un avión. No sé cómo se llama el MSP04. Sí, hacia Brasil para unirte a Michelle Viz en los juegos. ¿Qué es lo que está haciendo? México para ver lo que quedó de la nueva película de eso. ¿Ustedes quieren saber cómo se llama el juego del miedo en mi país? ¿Cómo? Juegos mortales. Juegos mortales. Bueno, a ver, no está mal. Tiene sentido. Es el juego del miedo por acá. Y luego en otro país es juegos macabros, ¿no? Aquí es juego del miedo. Aunque bueno, sigue siendo. Hemos hablado del humor, que entendemos que un poquito no está de más. O sea, puede ayudar a construir al personaje, pero evidentemente ser como Ryan en Jigsaw 2017 o como Chris Rock en Spiral, pues es algo que resta y le quita impacto a una trama que supuestamente es seria. ¿El qué? Yo creo que Ryan no intentaba ser gracioso. Yo creo que no era un personaje hecho para ser gracioso. Yo creo que simplemente era tonto. Bueno, eso también. Quiero decir, luego cuando caen las jeringuillas del techo, o no, cuando aparece el muñeco, dice, bueno, no es tan aterrador. Es como, oh, vale, gracias. ¿Por qué comentario tan sutil? ¿Qué tiene el trío policial de Eric, Harry y Rick para que haya gustado tanto en la saga y no veamos en otros personajes? Pues que nos dan cuatro películas para poder conocer sobre ellos. Probablemente. Creo que en el caso del tridente de Gary, Rick y Eric, creo que está bastante balanceado el equipo y sobre todo porque reconoces obviamente los matices de ambos en historias personales, en el caso de Gary, en el caso de Rick que ya lo entiendes más su desarrollo en la cuatro, de Eric mismo, y sobre todo son personalidades que si los ves actuando juntos o incluso por separado, funcionan muy bien. A veces, bueno, Eric es el, obviamente, el más sacado, el que es más agresivo de todos. La detective de Gary quizás, obviamente, tenemos en cuenta que su mayor pecado es que ya, es meterse mucho en la investigación, pero, todas maneras, es como decir, es como la astuta del grupo. Y obviamente el oficial Rick es como, vendría a ser un poquito más, también más como especie de corazón del grupo, porque, obviamente, comparado a los otros dos, creo que es un poquito más relajado. Su papel era, más que todo, ya más profundizado en So 4, ya era el que quería salvar a todos en la película. Amanda Young y Mark Hoffman, la Santísima Trindad. ¿Qué? Michelle Bish va adelantado, no sé, me va contando otro tema. Vale, pues yo lo que creo es que este trío policial fue, aparte de lo que habéis comentado, de que como salen en más películas, pues da tiempo a desarrollarlos más, que es algo evidente, pero creo que es porque desde el principio se establece una mínima conexión entre ellos, ¿no? Gary estuvo liada con Eric Matthews, y Eric Matthews y Rick eran bastante buenos amigos, ¿no? Y tenían un pasado detrás. Entonces, al final, eso, como también se va desarrollando película a película, por lo menos hasta la cuarta entrega, esa unión hace que el resto de detectives que aparecen y se van a la siguiente película, pues hace que calen estos más que los otros. Porque el resto, o una o dos películas, como mucho. Sí, bueno, mira, Gibson y los otros dos es solo una película, y entre ellos no se nota una unión especial, solo trabajo. Y como mucho, Gibson y Rogers, sí parece que tienen algo más en común, pero es que tampoco... Muy frío, ¿sabes? No mencionan tan siquiera una anécdota muy breve entre ellos, o que digan, ¿te recuerda esto a aquel caso que tuvimos en...? No, simplemente pues están ahí y te dicen que son compañeros. Nada más. Es verdad, tampoco se ha mencionado a Tapp. Tapp era un buen personaje. La única relación que le recuerda a Gibson en Sos 7 es cuando le quedan mirando a una de sus compañeras cuando está yendo caminando, mientras iba a contestar el teléfono. Es el único aporte de contexto y... Es la relación. Ahora, hay otras veces que a pesar de ser una dupla, una tripleta dentro de los policías, hay veces que solo uno nomás no está tan desarrollado. En el caso de, por ejemplo, The Jigsaw, que no es una gran película, definitivamente para nada buena, pero creo que lo más sostenible puede ser Halloran. Halloran es el único que sostiene con su personalidad la investigación, a pesar de no ser tan grande, o sea, no está tan desarrollado. Sí. Pero no le ves mayor relación con otros policías porque parece ser que su personaje, su personalidad está construida solo para él mismo. No es una dependencia de otra. Una pena que se lo cargaran porque creo que era el único personaje que merecía un poquito seguir apareciendo en futuras películas. Sí es verdad que tiene ese toque Eric Matthews, pero incluso un poco peor, ¿no? De un carácter más agresivo, más corrupto. Pero estuvo bien y, como comentáis, no dependía de un equipo de trabajo. Él iba solo, era un lobo solitario y hacía lo que quería con su autoridad. Sí, Halloran merecía un juego solo. Sí, sí, puede ser. La realidad, en sí, no es un problema de que haya duplas, tripletas de policías, sino creo que depende mucho de las personalidades. O sea, no es la cantidad de policías, solo es el policía. Para que sostenga la investigación, la trama. Y creo que, como en este caso les sirvió la tripleta tanto de Rick que Harry y Eric, creo que en este caso han buscado siempre buscar esa fórmula. O sea, como que siempre tiene que haber una tripleta, una tripleta, una tripleta en las películas. Y ahora en So 10 creo que van a ser lo mismo, una tripleta más. Claro, es que cuando llegamos a un punto de que hacen películas solo basándose en la fórmula, o sea, no piensan en qué historia quiero contar. No, es qué historia podemos contar copiando lo que sabemos que ha funcionado en entregas atrás. Una cosa, Serrucho, ¿se sabe algo de los policías que habrá en la entrega? ¿Quién es Serrucho? ¿Ustedes creen que Sauten alcanzase 100 millones de dólares? Espera, espera, espera. Quiero saber quién es Serrucho. Joder, tío, yo pensaba que era un usuario que se llamaba Serrucho. Y digo, ¿qué dices? ¿Ustedes creen que... Michelvis, un segundo, por favor, que hay que resolver la pregunta anterior. ¡Ostres tienen que... ¡Michelvis, silencio! ¿Se sabe algo de la trama policial que habrá? Si es que habrá. No tengo ni idea. De la parte policial, si es que la hay, no es... Vamos, no tengo esa información. Pero creo que el hit es que Eric no iba a salir, ¿no? Hasta donde yo sé, no. A mí me confirmaron que Eric no aparece. Pero me pareció curioso que la actriz de Kerry hace poco expuso una cosa en su Instagram. Sí, creo que subí una foto de Show 2 o Show 3 como rememorando aquella época. Pero no... Por ejemplo, igual que te digo que Eric no sale, Kerry no lo sé. O sea, a lo mejor Kerry aparece haciendo algún tipo de cameo. No tengo ni idea. Igual como en la primera película que únicamente está informando de las dos trampas. Claro, sí. Podría ser, podría ser, ¿eh? Amigo brasileño, ya puedes. Michelvis, te toca hablar. ¿Ahora sí? Ahora no quiere. No, perdón. No hablo mucho español. Yo hablo portuñol. Me interrumpes mucho. ¿Por qué estamos escalados? ¿Eh? ¿Por qué estamos silenciados? Ustedes todos están silenciados. Estamos esperando a que hagas la pregunta que ibas a hacer. Cierto. ¿Ustedes creen que Sol 10 alcance 100 millones de dólares? ¿Puede haber un Sol 11? Probablemente. Yo creo que sí. Sin mucha recaudación, seguro que habrá. Incluso si hay poca, yo creo que también. Más que nada por la marca que supone y aunque se han pegado unos años de parón, parece ser que vuelven otra vez a encender la maquinaria de Sol y puede ser que tengamos Sol 11. No lo sé. Me encantaría que Dr. Gordon, Logan, Eleanor y William seguísen con el regalo de John Kramer. William y Logan para nada. William y Logan podrían morir. Por mí, podrían morir. Y seguramente muera en algún momento. ¿Pregunta para Carlos? No, no. Ahora soy serrucho. Ahora es el serrucho. Es el serrucho de Kramer. Es el serrucho de Kramer que dice que podría ser es como el nombre de un restaurante. Sí. Es el serrucho sería el nombre de un restaurante. Filetes de carne al punto.